A través de redes sociales, los jóvenes se comunicaban con los vendedores de ponqués, brownies y helados con marihuana, que eran adquiridos en una vivienda y un establecimiento nocturno ubicado en el sector de Cabecera. Hasta estos previos, llegaron investigadores de la Sijín para detener el expendio de estos productos. Allí tenemos también la intervención en una red social, que una de las capturadas, una mujer que tiene el área de Marijuana La Verde, así le decían los mismos que compraban la droga y las personas que participan en este hecho, donde incitaban al consumo de estupefacientes y mostraban la modalidad que ellos utilizaban para distribuirla. Dentro de las pruebas en el proceso, existen denuncias por parte de personas que consumieron estos productos y resultaron intoxicados. Sí, ya tenemos conocimiento por las pruebas recolectadas, el elemento material de pruebas recolectadas, que hay muchachos que han llamado a esta pareja a decirles que eso les causó daño. Eso también hace parte y agrava más allí la situación de ellos y llamamos a estos jóvenes que consumieron estos productos para que lo digan, para que lo del tema médico sea aclarado en ellos. Sí, ahí en principio tenemos conocimiento de que los estratos altos son los que consumían este producto. Vamos a ver cómo sigue evolucionando la información y la investigación, pero los allanamientos se ejecutan en el sector de cabecera, allí en esta parte de la ciudad. Gracias a llamadas telefónicas hechas entre un cliente y la vendedora de los productos, la Fiscalía, en coordinación con la Sijín, logró la captura de dos personas. Hola María, ¿qué más con Mauricio? Hola Mauricio, bien, bien, sí. No María, imagínese que hoy me pasamos con la empresa, pero resulta que mi brownie, yo ya le había comentado una vez, y él quería postrobarlo, ¿no? Y le dije, ¿será que le doy la mitad? No, no, la mitad no, es un pedacito, porque si no no me hace nada a mí. Bueno, le doy un pedacito y resulta que el maricón ese nunca había tomado ni una cerveza. Y entonces... Ni un cigarrillo. No, cuando le entró, pues, a lo que era, hijo de pucha, que me vio a ese chino, y eso era así, miraba todo el mundo, todo como oído, y que le dio la pala, y como nosotros nos dan desayuno en la empresa, salimos a desayunar. Pero ya el desayuno, empezó, pues, no, me siento muy mal, me siento muy mal, y lo llegué a la enfermería, y la enfermera no estaba, no estaba en las oficinas, entonces tocó ir hasta las oficinas de administración. Entonces empezó a decir allá, es que no sé, yo me comí un pastelito anoche, y me siento raro. Y le decía a la enfermera, pero ¿tú se siente bien? Y le dije, sí, sí, eso le hable, está bien, lo que pasa es que está intoxicado, porque una pizza le cayó, vale. Y bueno, yo la monté de pizza y de pizza. Y es que, ¿sabes qué también? O sea, mucha gente, o sea, a mí me compran muchísima gente, yo corre casi todos los días, yo le vendo a alguien que aprueba, ¿se entiende? O sea, mucha gente que aprueba. Todos los organismos son distintos, y como tú dices, el man, en su vida yo he probado ni una cerveza. O sea, a mí me llamó un chino que días también, que le había comprado unos brownies a un amigo, y que le, que le han comprado dos, y que el amigo como nunca había comido, le regaló, se le dijo que le comiera a los dos. El chino me llamó como a las doce, sí, amigo, está loquísimo. Que eso, el man no puede, que le había dado muchísimo más. O sea, yo, pero ¿cómo así? ¿Cuánto se comió dos brownies? Y yo, pero ¿cómo le voy a dar dos brownies? Por el momento, las autoridades investigan los hechos para desarticular otras redes de tráfico que operan en la misma forma en otros sectores de la ciudad.